Delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás Hola, soy la lucha roja y tú soy la lucha azul Hola, yo soy el lado, hola dime que eres tú Yo soy la lucha verde, la amarilla, la amarilla Que la atrás, atrás, y todos, todos bailamos A este ritmo y con paz 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 A este ritmo y con paz